Como Franco Macorizano, que arribamos a un año más de existencia como ciudad, pero debemos de ir acorde a esos años, siendo mejores ciudadanos. ¿Qué podemos hacer nosotros por nuestro pueblo? Por nuestra... y conjuntamente con nuestras autoridades. Miren... No, hay que al alcalde de aquí que sea un poquito más asequible. Los paparazzi que están ya mandando. Miren, un poquito más asequible. Mañana todo, vamos para allá. Dios en el ajárate y se la votaste. A limpiar el dios Hayes. Miren, hay algo que vengo a reflexionar con ustedes y conjuntamente con mis compañeros. Pero sobre todo, sin pretender traspasar más allá, pero sí a la conciencia social. Esta reflexión quiero compartirla con ustedes. A raíz del penoso hecho que ha enlutado a San Francisco de Macoriz recientemente, no obstante al servicio de las comunidades cibernéticas, en llevar información en su momento. Hago ese reconocimiento de que hemos avanzado, pero en algún punto hemos retrocedido o hemos abandonado la parte de sensibilidad social. A propósito, Francis, decir que ahorita estaremos conversando con la doctora Andrea Májaré sobre esta situación de luto que ha llenado a San Francisco de Macoriz. Perfectamente. Encaja perfectamente. Vamos a hablar con la doctora. Entonces, como preámbulo, le hago la sugerencia, entenderme en el sentido más llano de lo que pretendo transmitir. Y he dicho que a raíz de este dolor que enluta a San Francisco de Macoriz y el avance o la inclusión de las tecnologías a la realidad social, que ya es un punto de estudio profundo psicológicamente, neurológicamente, política, social, económica. Y aunque se cree que se hace un aporte cuando rápidamente enviamos una imagen, quizás por desconocimiento o no sensibilidad humana, o para alimentar el morbo o para lo que sea, o por manera inconsulta se hace y se lanza a las vías de las redes sociales que camina hacia todos lados y, peor, sin ningún tipo de filtro y control. Luego de esto, quien les habla subió en su cuenta de Facebook F. Rodríguez 3 y le pedía que respetáramos el dolor de las familias y la integridad o dignidad de las víctimas. No solo por lo que impacta, sino también por el doble dolor que lleva a las familias afectadas. Yo temo mucho el día que esto supere la humanidad y se deshumanice la comunicación social, sin que esto pretender ni llevarme a que yo estoy censurando los medios que han tomado sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de responsabilidad. El tener el cuidado del dolor familiar, de la dignidad de la víctima en ese día fatal. Nos duele todavía. Y quiero entonces defender la dignidad y respeto y la intimidad de las familias cuando han pretendido sacar punta a lo que debió ser y no fue. A lo que debió hacer tal o cual padre. A lo que debieron hacer los niños. Ese no es nuestro ámbito. Y no tenemos derecho en un caso como este a prejuzgar, a señalar porque entonces estamos lacerando y como si estuviéramos haciéndole esto a la llaga. Y eso es el punto de deshumanización que yo creo que debemos evitar al momento de usar las redes sociales sin ningún tipo de cuidado y de forma cruda. Y lo digo porque he sentido y lo han sentido así por lo que he escuchado de las propias familias como la gente o algunas personas no han tenido reparo en criticar. Lo que pasa es que criticamos o sea, tenemos una visión y entendemos que todo el mundo actúa de la misma manera. Una preocupación que se tiene en este momento en esta sociedad es el hecho de que ¿cómo estamos criando? Lo que yo llamo la trampa de la bondad. La trampa de la bondad lo visualizo de la siguiente forma. Nosotros como clase media, clase media baja teníamos anhelos y deseos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia y ahora cuando podemos disponer de algún sueldo de alguna fortuna digamos adecuada quisiéramos darle a nuestros hijos lo que nuestros hijos no tuvieron pero le estamos quitando de alguna manera que ellos aprendan el valor de las cosas. ¿Tú ves? Yo, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, a mí me crió un hombre que no era un intelectual pero era un hombre con una sabiduría fuera de lo común. Mi papá, Ramón García Hilario quien me crió. Yo compré la primera bicicleta que usé que se la compré a Antonio El Mocano fundador de esta empresa se la compré por 55 pesos de 60 que me pagó mi papá con el primer sueldo del trabajo que me puso a hacer. ¿Ok? Y así nunca yo he comprado otro vehículo que no sea con mi cuarto. Y eso significa que cuando cae en un hoyo yo lo siento. Ahora, cuando tú le regalas a un muchacho porque se graduó de bachiller, sacó buenas notas. Oye, ese es su deber, esa es su obligación. Como es la obligación mía a darle alimento y educación a mis hijos. Bueno, si hacemos esta reflexión. Ahí es que está el error. Si hacemos esta reflexión pudiéramos nosotros cambiar el contexto ya para buscarle una vía, una salida de entender de qué no está pasando quizás en la sociedad. Pero en este contexto del proceso de los nueve días para el mundo cristiano-católico porque no lo hacen así las otras corrientes religiosas. Procuro que si bien es cierto las redes sociales hacen su aporte la sociedad ha tenido incluso que regular reglamentar el uso de esas redes. Pero en manos de cualquier persona se publica cualquier cosa y hasta se llega a usar la libertad que tiene individualmente cada individuo hacer una reflexión y señalar señalar a quienes hoy a pesar de que tienen muchas cosas por la que vivir por la que superar por la que conservar sienten que lo han perdido todo por este caso. caso. Y es ahí lo que quiero es defender un tanto la intimidad de este dolor que invade que embarga no solamente a las cinco familias y a sus y a los progenitores de estos niños sino de la sociedad entera porque de ir por este trayecto vamos a ir perdiendo la capacidad de asombro y nada no es no es ajeno no es ajeno entonces esta reflexión la hago con la firme convicción de devolverle un poquito de paz post desgracia. De ser cauteloso en la opinión en el planteamiento eso que yo acabo de decir no necesariamente tiene que ajustarse a la realidad de estas cinco familias incluso es muy probable que eso que yo decía no se ajuste a ninguna de las cinco familias porque los conozco a todos pero si como padres tenemos que ver cómo estamos creando en este momento. Correcto. Yo quiero concluir aportarte ahí que Pepín Corripio en el día de ayer manifestaba que la muerte de jóvenes no necesariamente lo de San Francisco de Macorís era una responsabilidad exclusiva de sus padres con lo cual yo no estoy de acuerdo con lo cual yo no estoy de acuerdo. Quizá hay algún nivel de responsabilidad de los padres en otras acciones como la que tú decías pero en una acción específica como la que ocurrió por ejemplo en San Francisco de Macorís que los muchachos supuestamente según manifestado por la madre de ellos haciendo un reto de sustraer ajá de sustraer un vehículo y salir en pijama y eso. Mira, esos muchachos en una casa que no son grandes esos muchachos estaban durmiendo por eso es que por esa acción oye, esos muchachos estaban recluidos en su casa en el momento en que esto fue un espacio de atrevimiento y de y de correcto Entonces por ello es que busco la forma de resarcir o de devolverle un poquito de paz dentro del dolor a esos padres que son todos responsables y han sido responsables de sus hijos no es cierto que tengan debilidades por eso es que yo quiero hoy en defensa de eso de la intimidad del respeto al dolor ajeno pero sobre todo de la dignidad de las personas quiero hacerle esta reflexión que lo pueden ver en mis redes sociales de facebook por favor en f rodríguez 3 yo he puesto hoy luego de un afectuoso saludo de esta mañana agradezco a dios quiero compartirle esta lectura con el firme propósito que nos sirva de reflexión en razón de la reciente del reciente trágico que nos ha entristecido a todos para que respetemos la intimidad y el dolor familiar no juzgar y le digo tomemos la carta del apóstol San Pablo nadie te desprecie por ser joven sé tú un modelo para los fieles en el hablar y en la conducta en el amor la fe y la honradez mientras llego preocúpate de la lectura pública de animar y enseñar no descuide el don que posees que se te concedió por indicación de una profecía con la imposición de manos de los de los pre vísteros preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas para que todos vean como adelantas cuídate tú y cuida la enseñanza sé constante si lo haces te salvas te salva te salvarás a ti y a los que te escuchen seamos propositivos no juzgar y respetemos el dolor de nuestros amigos que es el dolor mío y de todos vamos a invitar